Antes de ser cronista de la ciudad de Chetumal, porque hay que aclarar, cada municipio, cada ciudad va nombrando al cronista y para ello se tiene que hacer muchísimo mérito. Usted practicó esta profesión que lo ha enriquecido, me imagino yo, a lo largo de su vida, que es el periodismo. Sí, esa es otra parte de mi vida. Pues acá, vamos a decirle, yo como ya te indiqué anteriormente, era yo muy joven cuando empecé al magisterio. Pero entonces me nació la inquietud de empezar a escribir. ¿Por qué? Porque llegaba yo a las comunidades y veía cosas que hacían falta. La denuncia un poco, llama la atención a las escuelas. Pero aquí no voy a ver el periodismo que hay ahorita, los periódicos que hay ahorita, los espacios que tienes para escribir. Pero surge un semanario que se llamó La Voz del Quintanarroense, y precisamente formado por estudiantes que vivían unos en medio y otros en medio. Y me da la inquietud y pregunto, sí, puedes mandarte un escrito, lo que quieras, tus inquietudes. Y ahí comienzo a escribir. Pues decía que, por ejemplo, que al lugar le faltaba, bueno, que le arreglaran su camino, que a la escuela está mal. Y le voy agarrando cariño a esa profesión, llevándola paralelamente con mi profesión de maestro. ¿De acuerdo a los resultados que iba teniendo? Yo me imagino, ¿no? De la denuncia que hacía en periodística de estas cuestiones. Bueno, al principio, pues, había cosas que pegaban, había cosas que no pegaban. Pero tuve muchas satisfacciones en esa situación. Entonces, eso me va dando un arraigo a mí mismo, ¿verdad? Porque claramente que yo mi profesión de maestro hasta hoy la amo. Mi profesión de maestro para mí, ser maestro, es lo más grande que me ha sucedido en mi vida. Entonces, yo empecé a escribir, 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 escribir. Y llegué a tener, por el periódico, por... Empecé a venir semanarios aquí, como Avance, Caribe, que empiezan a venir, periódicos de la voz del sureste. Sí. Entonces, yo llego a Bacalar. Y en Bacalar me di cuenta que hacía falta la escuela secundaria. Había normal, primaria, jardín de niños, pero no es la bomba. Yo tenía que mandar a mis hijos aquí, a un amigo del mayor, aquí, pero él ya estaba en segundo año, secundaria. Entonces, empiezo a hacer una denuncia pública, una campaña, precisamente, de la época de David Gustavo Gustavo Ruiz. Y digo, en Bacalar, hace falta la escuela secundaria. Es tomada en cuenta, me mandan a llamar. Yo ya tenía prácticamente los primeros pasos. Empiezo a formar un comité, un patronato para fundar la secundaria. Gente muy, muy, de mucha iniciativa en Bacalar, les gustó la idea, los maestros. Y logramos que la escuela que es Proyecta Vicente Guerrero, yo no la fundé porque es la que funda la secretaría. Yo fui promotor, promotor de... Pero usted prácticamente hizo un trabajo de parto un poco. Trabagué un año, gratuitamente, como todos los maestros. Y cuando vino la oportunidad de la beca, que consistía en tu sueldo en la Ciudad de México, me interesa precisamente. Y me voy con toda mi familia. Sí. Agarré todas mis cosas, las metí en las cajas. Y nos fui con todos mis hijos. ¿Y estaban los siete? No, habían seis. Uno, uno, bien, 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 bien. Está bien. Entonces, ¿cómo es esto? Es satisfacción del periodismo, ¿verdad? Sí. Entonces, ya después que volví yo, después del posgrado, me fui a la secundaria a trabajar, me dieron horas allá y además mi primaria. Me mandan como director del Isario Domínguez, donde estuve mis últimos 15 años. Ahí estuve como director. Pues, en una que yo pensé, es que vi, porque tengo muchos artículos, en una columna que se llamaba Mira Política. Pero entonces, en un día hasta yo parado en lo que es la rampa de la escuela. Y empecé a ver así. Y como que me dijeron, oye, ve, ve, héroes, no tienes esos, héroes. Ve esto que acá yo. Y entonces empecé a escribir crónicas, a escribir, a decir que por qué se tiró esta. Habrá la historia de esas cosas. Pasó el tiempo. Yo nunca pensé que ser cronista de la ciudad. Hasta que un día un grupo de... Hubo una renuncia del primer cronista. Y entonces empiezan a pensar, ¿quién va a ser el cronista? Sabía que muchos querían, quizá. Yo nunca, ni siquiera, además yo ni siquiera lo supe. Pero dicen que un grupo de ciudadanos... Lo promoviéronos. Que se dieron, Nacho va a ser el cronista, y así. ¿Y qué se siente eso? Que haya un grupo de personas que piensen usted para dedicarse a esto ya de manera formal. Pues yo cuando me dijeron, sentí mucha satisfacción, ¿verdad? Pero... Porque es como el fruto de todo su trabajo y toda su labor. Y así como decirte... Al principio lo dudé. Porque yo sabía que habían muchos. Que querían. Que yo te dio la palabra que yo... Y la verdad que no lo intenté. Pero, por ejemplo, estamos dentro de la Casa de la Crónica, que está ubicada en uno de los parques más emblemáticos de Chetumal, que es el Parque de los Caimanes. Y tenemos toda esta memoria fotográfica. Hay que ser muy meticuloso y muy, de verdad, muy organizado para tener todo esto. Porque, sinceramente, uno va guardando con trabajo las fotos de su familia, ¿verdad? Y va recordando ahí qué pasó esto y qué pasó aquello. Y si queremos recordar más allá, nos va a costar mucho trabajo. Entonces, esto es lo que hace que finalmente se decida que usted haga esta labor, ¿no? Pues sí, porque cuando me dicen... Tú vas a ser cronista, usted va a ser de frente a la ciudad. Le digo la profesora Rosario, que es la de aquí. Le digo, Charito, pero... Quedó en 15 días para que lo piense. Hable con... Que en aquel entonces ella era... Presidenta municipal de... Habla usted con su gorrito, y él usted, póngase de acuerdo, porque es un trabajo que sí le va a llevar bastante, pues... Le va a ocupar bastante de su tiempo. Pero queremos usted, es la persona que me están proponiendo. Hay muchos que se renasperan, pero usted ya en el perfil. Pues lo acepté. Y la verdad me tocó de buenas que como al mes, hubo el primer congreso nacional de cronistas, en... ¿cómo se llama? En Guadalajara. Ajá, y se fue. En Zapopam. Entonces, me apoyaron, en aquel tiempo me apoyaron y me fui. Y ahí me interioricé más de lo que es un cronista. Sí, porque no nada más se saca los fotos y los datos, sino que tiene toda una formación. Yo le digo, ah, porque me hay que presentarte para que puedas ingresar a la Asociación Nacional de Cronistas. Entonces, tienes que llevar unos trabajos que hayas hecho para que ellos lo valoren. Si de verdad, pues... Vale. Vale, tienes el perfil. Ya. Y yo llevé, pues llevé como cinco o seis crónicas, trabajos que había hecho. Y entonces, me dijeron, pues esto hace tiempo que es cronista, es el salvador del cronista. Pues de ahí, precisamente, de eso me nació, empecé a recopilar fotografías. Y en una ocasión, pedí la oportunidad para, en un aniversario del estado, o sin falta, perdí la oportunidad de hacer una exposición. Pues ya tenía alguna fotografía, hice una exposición. Pero de ahí, digo, bueno, pero esto lo voy a hacer cada vez, cada año. Entonces, vino mi proyecto, ¿sí? Apoyar, hay que ser honesto, apoyado por mi esposa. Me dice, hasta me dijo, tú puedes buscar en un local, hasta que sea tuyo, y pone la exposición que ahí quede. Pues es tu trabajo, de lo que estás buscando. Veo que todas las días. ¿Cuántos años? Desde el 91, ¿verdad? 90 años. Oficialmente eres cronista en la ciudad. Son 21 años que tengo la crónica. Y entonces, empecé a formar, a lograr, que me dieron un espacio. Me lo dieron, precisamente, en el centenario de la ciudad. Inauguramos la Casa de la Crónica, el primer local en La Juárez, con Zaragoza. Esa es, ya de ahí, pues, hasta ahorita. Yo, cada vez que una contraria veo que me interesa que... Que es nueva, ¿no? La encuentro, la pongo y la voy a la clase, se va al archivo. Pues, de nuestra parte, el reconocimiento para esta labor, por todo lo que significa para la ciudad, porque aquí nos podemos... Que aunque es muy joven, la verdad es que la ciudad es joven, Podríamos decir que más de la mitad de la población chetumal conoce o recuerda cómo fue el chetumal antiguo, el payo obispo incluso. Las nuevas generaciones estarán siempre encantadas de conocer cómo fue. Ahorita, profesor, en este momento de su vida ya hemos recorrido más o menos algunos pasajes. La verdad es que platicar con usted es llevarnos muchísimo más tiempo, pero tenemos que concluir. No, no, claro. Entonces, en este momento de su vida, ya que conocimos un poquito más detalles personales, ¿cómo se siente con lo que ha hecho, con lo que ha logrado? Bueno, yo me he sido satisfecho porque siempre ha sido mi deuda, desde que te platiqué de que empecé a escribir cosas que habían desaparecido de la ciudad, pues, me interese porque ya lo tengo, ¿verdad? Y según me dijeron allá en la Ciudad Nacional, con el que la primera circunstancia de vencer, para hacer conmigo, es amar a tu lugar, tu lugar de origen, o sea, a la tierra que vas a representar, el lugar de tu terruño, y yo a Chetumal lo amo. Precisamente por eso también quiero que las gentes que viven, las nuevas generaciones viven aquí, conozcan el pasado de la ciudad, conozcan porque Chetumal, alguien por ahí dice, no, Chetumal no es nada, ¿cómo no? En Chetumal hay historia, es un recipiente de historia, y es bueno que conocer, yo ya sugerí inclusive que en la maqueta se le pongan algunas calles, ¿cómo se llamaban antes y cómo se llaman después? Porque no se pueden hacer en las actuales, y yo aquí lo precisamente, lo recalco, en alguna calle como antes esto, por ejemplo, te voy a decir, la Mahatma Ghani se llamaba Antonio de Figueroa y de Silva, porque fue el lugar de Yucatán, y él construyó el fuerte de Bacalaram. Todas las calles que nacieron con sus nombres como payubispo, tenían un objetivo. Y ahorita a veces preguntan por qué, no podemos decir por qué. Porque sí. Porque sí, nada más. Exactamente. Porque sí. Pero sí, yo creo que todos conjuntamente debemos siempre cuidar el patrimonio histórico, darle el amor, el cariño a esta ciudad, que es una ciudad hospitalaria, valiente e histórica, que se llama Chetumán. Tener la oportunidad de conversar con quien mantiene vivos todos los recuerdos de esta ciudad ha sido un placer. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, igual que yo, y sobre todo que a partir de hoy, cuando vean al profesor Ignacio, sientan algún tipo de identificación que vaya más allá de su labor, de su labor como cronista de esta ciudad, que se sientan más identificados con el padre, con el hermano, con este ser humano, que hoy, bueno, pues nos dejó entrar un poquito más en su vida. Hasta aquí el programa del día de hoy, pero los invito a que nos acompañen el próximo jueves en punto de las 19 horas. ¿Con quién vamos a conversar? Con un personaje que, a pesar de todo, puede ser que su imagen no sea la más blanca de esta ciudad, puede ser que en algún momento haya sido muy controversial, pero ¿saben qué? Es un gran ser humano. Y aparte de todo, es capaz de conmoverse hasta las lágrimas. Vamos a conversar en la próxima emisión con el boxeador chetumaleño del Yeyo Thompson. Va a estar muy interesante y muy buena esta conversación. No se la pueden perder. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este primer programa. Y nos vemos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Gracias. Mi mamá me cuenta que era un niño muy, muy tranquilo, muy estudioso. Tuve diploma en la escuela. Nunca se me olvida que salgo de mi casa. Yo no tenía dinero en ese tiempo. Pasamos una situación difícil en la casa. Y me voy a Cancún con 780 pesos. Y ahí me conoce, me ve a pelea a Pepe Gómez. Y le encanta mi pelea. Me dice, vente a mi equipo. Vente a mi equipo con más padres de Rudy López, que era su campeón. Hoy estoy en Chetumal con mi familia. Y eso es lo que me motiva a trabajar más.